Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo el análisis de las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos en la unidad número 6 con el poema Peso Ancestral de Alfonsín Storny. En este canal ustedes pueden encontrar también los videos de las obras anteriores que hemos venido subiendo, el aprendimiento de Antoñito del Camborio y Camino Sevilla, Federico García Lorca, La balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén, Walking Around, de Pablo Neruda, así como la introducción a esta unidad. En la tienda de Cultura Literaria también pueden encontrar las presentaciones de esta unidad, incluyendo la que está mirando en este momento, así como las que se corresponden con toda la unidad, más un paquete de actividades formativas y evaluativas. Lo mismo también para la unidad número 4, número 5 y pronto todas las unidades también en la tienda. Así como otros recursos para repaso de la FRQ y demás recursos más adelante. Como siempre les invitamos a suscribirse a este canal, darle like a este video para así ayudar a que se siga divulgando y compartiendo. Iniciemos. Como hemos acostumbrado en varias ocasiones, un breve repaso a la ruta que nos ha llevado en este caso al postmodernismo, dentro del cual se incluye el poema de Storny y ella misma como poeta. Primero, recordar una vez más el modernismo como una corriente que va a surgir en cierta forma como reacción al mal du siècle, el cierre de un siglo, estamos hablando del siglo XIX iniciando el siglo XX. Recordemos que el año de 1888 Rubén Darío publica su obra Azul en Chile, que va a ser la obra que de alguna manera se convierte en el referente o precursor de lo que se va a considerar una nueva corriente, el modernismo. Estamos hablando de una renovación del lenguaje, alta influencia francesa, sobre todo los simbolistas, y tenemos muchas referencias a la mitología herida clásica, vuelve otra vez ahora un lenguaje más elevado, más complejo, muchas referencias y alusiones. Recordemos la oda Roosevelt de Rubén Darío, Nuestra América de José Martín, que tienen por ende o se le caracteriza como aristocráticos, en el sentido que están dirigidos a un público de alto nivel educativo o cultural. Se busca una renovación del castellano y ya no interesa demasiado el mundo exterior, aunque las dos obras que miramos con College en este curso sí tienen una alta connotación política, pero en general la obra modernista tiende a ser un poco más exótica, evasiva, fantasiosa de repente. También hay un énfasis más a un público lector culto, como ya mencionábamos, y por ende no a los burgueses, que eran a los que los realistas dirigían sus obras en gran parte. Mientras esto ocurría en América, que además recordemos que el modernismo es la primer corriente que va a moverse en un flujo invertido, es decir, antes era desde Europa hacia América, ahora va a ser de América hacia Europa, donde el modernismo va a tener, digamos, esa capacidad de influencia. En España tenemos a la generación del noventa y ocho, esta gente que, influenciada o marcada por la pérdida de la guerra hispanoamericana en el año de mil ochocientos noventa y ocho, se enfrentan a una España dividida, con una visión pesimista, crítica, previa a la guerra civil, y con algún rescate de formas medievales, renacentistas, barrocas, siglo de oro en España, no interesados en el perfeccionismo, y más bien alineados a la sencillez retórica, buscando exponer subjetivamente sus opiniones dentro de las obras. Ahí tenemos a Manuel Bueno de Miguel de Unamuno, y también he andado muchos caminos de Antonio Machado. Bien, así como vamos a llegar al postmodernismo, y el postmodernismo básicamente trata de renovar al modernismo que ya estaba un poco como agotado, podemos decir, con preferencia en lo autóctono, y una expresión más sencilla y humana. Entonces, el postmodernismo efectivamente es una corriente que sucede al modernismo con un intento tanto de renovación como de superación de esta corriente. Esto demuestra, demostraba, o ya existía un cierto cansancio, digamos, en el modernismo, y esto alrededor de 1920, por ahí, empieza entonces a surgir la posibilidad de otros derroteros, otras rutas para la poesía con cuatro grandes direcciones. La primera, una lírica más sencilla y humana, menos enfocada en lo fantástico exótico, más enfocado en el nivel humano, en la dimensión más personal. Una lírica que se sume a las corrientes de la vanguardia, vamos a encontrar precisamente el surrealismo en el caso del poema de Alfonsina Torni, Peso Ancestral. La poesía pura, es decir, ya no tan enfocada en el lenguaje, en la palabra, en el contenido, sino más en la musicalidad, en la expresión acústica, prácticamente estética del poema, así como también la poesía negra andiana. Un poco lo que encontramos precisamente con Balada a los dos abuelos de Nicolás Guillén, y que de alguna manera es un precursor de lo que luego será una de sus alumnas o admiradoras principales Nancy Morejón con La Mujer Negra. Así que el modernismo se enfrenta ante la posibilidad de renovar el modernismo, ya frenar un poco ese esplendor formal de sonoridad y ritmo iléxico, buscando una expresión sencilla, menos retórica, menos elaborada, mucho menos aristocrática y más directamente humana, más centrada en el ser humano. Por lo mismo se convierte en una poesía más bien anti-elocuente, porque no busca esa exageración de la elocuencia del poema, como por ejemplo la de Roosevelt de Darío, o lo neoromántico, porque recordemos que había mucho diálogo entre el romanticismo y el modernismo, así como tampoco el nativismo o el intimismo. Esto no está dentro del modernismo, que de nuevo es más local, más centrado en la humanidad en sí. Aquí una de las que hace un mayor aporte es Alfonsina Storni, que junto con Juana Dirbar Burú y la chilena de Aurela Mistral se convierten, digamos, en tres referentes de lo que sería esta renovación poética. Efectivamente, la poesía de Alfonsina Storni nos va a llevar a un lado más humano, y Peso Ancestral es de la colección de Hombre Pequeñito, que contiene otros versos como Hombre Pequeñito y tal, y que básicamente es un poema que está buscando reflejar la construcción de género y la dimensión más íntima del hombre, y en este caso desde la percepción de la mujer. Vamos a ver estas figuras, estos recursos que utiliza el apóstrofe, el pie quebrado, la alusión, el endecasile o el símbolo y la perspectiva directamente en el poema. Tú me dijiste, no lloro mi padre. Tú me dijiste, no lloro mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza. Eran de acero. Así diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca. Más veneno yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer. Pobre mujer que entiende. Dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, el alma mía, soportar no puede todo su peso. Bien, tenemos entonces un poema efectivamente muy sencillo, que tiene, sin embargo, gran profundidad de contenido. Bueno, la primera parte del poema, la primera estrofa, nos habla de un diálogo. Hay acá una referencia a lo que es ser hombre como invulnerable y fuerte. El diálogo con ese hombre es un diálogo en que él se abre, se vulnera y le dice cómo ningún hombre de su familia jamás lloró o él nunca los miró llorar y ese fue el mandato que él también recibió. La siguiente parte, la siguiente estrofa, dice que finalmente el hombre, al vulnerarse, al confesar esto, logra llorar, logra de alguna manera liberarse levemente del mandato ancestral. Y esa lágrima cae en la boca de quien está contando esto, quien está hablando, ¿no? La voz poética, que dice y compara la lágrima con veneno, como un vaso pequeño, ¿no? Como que ahí en esa lágrima está contenido todo el veneno que hace referencia, obviamente, o simboliza todas las emociones reprimidas, toda la vulnerabilidad que se le prohíbe tener a los hombres en el marco de una educación machista patriarcal. Al cierre, en la última estrofa, nos dice que ella entiende, débil mujer, pobre mujer que entiende, porque también la mujer ha sufrido el efecto del patriarcado y el machismo. Claro, no solo la mujer, sino también el hombre. Ella tiene empatía. La voz poética está diciendo que tanto hombres como mujeres sufren de distintas maneras en la construcción de un sistema patriarcal. Dolor de siglos conocía al beberlo. Se está refiriendo al peso ancestral, a ese peso del mandato de los hombres de muchas generaciones que se han dicho a sí mismos, que se han educado y han sido educados en un sistema familiar patriarcal como invulnerable y fuerte. Por ende, no se puede llorar. O el alma mía soportar no puede todo su peso. Efectivamente, el efecto de la empatía, de la conexión emocional con este hombre que ha sido cercenado de esta posibilidad de ser vulnerable, de poder sentir, de poder llorar, de poder manifestar sus emociones de manera libre y abierta. La mujer construida desde el patriarcado machista, débil y vulnerable. Entonces, aquí hay una antítesis, una contraposición entre hombre y mujer dentro del modelo y es lo que de alguna manera el peso ancestral está diciéndonos. La lágrima cae y cae en la boca de la mujer. A ver, acá tenemos algunos recursos, e insisto, esto es poesía, esto es poesía, es más sencillo, pero intenso en el manejo. Tenemos, por ejemplo, el apóstrofe. Tú me dijiste, la voz poética le está hablando a alguien, en este caso a ese hombre con el que se comunicó. ¿Quién es este hombre? ¿Es un amigo? ¿Es su pareja? ¿Es una expareja? No lo sabemos, pero evidentemente hay alguna conexión importante. Y al hablar de que él habla de su familia, podemos entender que no es su familia, ellos en sí, probablemente. Entonces, ahí entonces hay una alusión a esa conversación que tuvieron previamente, es una referencia a algo que no está acá, sino que se le refiere, se recuerda, lo introduce como un diálogo que tuvieron previamente al poema, por el inicio de esto que está contándonos. Hay perspectivas. Tenemos la perspectiva del hombre, la perspectiva de la mujer. Se colocan a través del diálogo y a través de la percepción que la mujer dice de lo que siente y lo que va a experimentar una vez que la lágrima cae en su boca. La perspectiva de la mujer sobre el dolor que el hombre ha sufrido. El símbolo de la lágrima como algo muy importante y además surrealista, porque funciona bajo esa misma lógica de sueño absurdo de algo que no puede ser, algo que no podría pasar en la realidad. Y esto conecta precisamente el poema de Storny con características del postmodernismo, que sería el vínculo con vanguardias europeas de la época, que el surrealismo era una de las principales. Tenemos también el pie quebrado, que también lo miramos en su momento en Volverán las Oscuras Corondrinas de Gustavo Adolfo Béquer en el postromanticismo. Esta figura, esta estructura donde tenemos todos estos versos largos que luego van cortándose hacia el último en cada una de las estrofas. Así como también el uso del endecasílabo, precisamente. Bien, entonces hasta acá un poco el contenido, un poco los recursos y miramos cómo Storny de manera magistral utiliza estos elementos para poder tocar la fibra humana a través de una conexión con la vanguardia del surrealismo que utiliza el símbolo de la lágrima para poder manifestar este dolor ancestral, este peso, esta censura a las emociones de los hombres. El poema está compuesto por tres estrofas, como ya miramos, con cuatro versos cada una y tiene una rima asonante. Hay un reclamo acá, hay una denuncia del machismo y la lágrima comparada con el veneno que a la vez es el patriarcado que tiene a los hombres censurados en sus emociones. Una masculinidad cercenada. eso está dirigido a una persona, probablemente podría ser un amante o un examante y aquí trabaja no necesariamente de una forma autobiográfica porque usaba muchas veces Storny y el yo para interpretar distintas experiencias no necesariamente individuales, pero el hacerlo individual lo hace más personal, más humano de nuevo, que es parte del nuevo enfoque que tiene el postmodernismo. Finalmente, el contexto histórico, estamos hablando que a principios del siglo XX Argentina pasaba por un pedido de cambio significativo, industrialización, crecimiento económico, pero muchas tensiones sociales. El tema de lucha por derechos, las mujeres en particular estaban luchando. Storny era una de estas luchadoras sufragistas que estaban buscando de que las mujeres tuvieran el derecho al voto. El patriarcado estaba muy arraigado en Chile. Las mujeres podrían votar en Chile hasta 1947. Pero este poema es de 1919. Entonces, estamos viendo a una mujer, a una poeta, a una Alfonsina Storny, que ella, identificada con la lucha de las mujeres, también es capaz de identificar de que los hombres son víctimas del patriarcado, en suma, a partir de esa forma en que está cercenada su vida emocional al tener que siempre manifestarse de manera invulnerable y fuerte y por ende dejar por fuera la posibilidad de llorar, la posibilidad de vulnerarse, la posibilidad de poder mostrar debilidad ante los demás. Así que, efectivamente, el peso ancestral está inserto en este momento clave de histórico de desafíos sobre los derechos de las mujeres, pero que también está rescatando al hombre como víctima de este sistema patriarcal machista. Entonces, ¿qué características posmodernistas encontramos en el poema? Bueno, efectivamente, hay una lírica más sencilla y humana y una lírica que se suma a las corrientes de vanguardia. Estas son las que se encuentran presentes en el poema. La lírica más sencilla y humana a través del abordaje que hace precisamente de la emoción del hombre, su posibilidad de llorar, la posibilidad de vulnerarse, de mostrar su debilidad ante los demás. Ese tema, esa forma de plantearlo usando alusión, usando apóstrofe, usando perspectiva y también la lírica que se suma con esta vanguardia en este caso el surrealismo específicamente con el uso del símbolo de la lágrima que transita de la cara del hombre de su ojo hacia la boca de la mujer y representa el veneno de toda esa censura emocional del patriarcado machista sobre el ser humano sobre el hombre en particular. No así la poesía pura ni la poesía negra antillana en este caso. Eso no se encuentra en el poema. La poesía pura como básicamente enfocada más en la musicalidad y la poesía negra antillana que también la podemos representar en poemas como el de Nicolás Guillén Balada de los dos abuellos. En este caso tenemos una lírica más sencilla y humana y una lírica que se suma a las corrientes de vanguardia como características postmodernistas. Luego de las vanguardias o teatro y poesía del siglo XX que se corresponde con esta unidad número 6 tenemos efectivamente que hay una forma más liberada aunque realmente la ausencia de la rima en este caso con el verso blanco pero si hay estructuras un poquito más conocidas del pie quebrado ¿verdad? Tenemos eso sí una alta renovación de símbolos y metáforas que está vinculado con la vanguardia del símbolo de la lágrima las múltiples perspectivas importantes hombre y mujer y como ya dijimos previamente pues el vínculo con el surrealismo que lo convierte en parte de esa influencia de las vanguardias europeas de inicios del siglo XX ¿qué temas JP están presentes? la dualidad del ser tenemos introspección esa revisión que hace la mujer de sí misma se empatía con el hombre la construcción de género claramente un sistema patriarcal con esta denuncia de esta masculinidad que tiene que mostrarse siempre invulnerable fuerte nunca débil como un bonus es importante recordar vincular a Quiroga con Alfonsina Torney ellos se conocieron en algún momento gracias a sus amigos y hasta jugaron ahí a que se tocaban con un naipe con la boca y se los quitaron se dieron un beso y bueno pues se construyó algún tipo de relación entre ellos no demasiado formal oficial al punto que más adelante pues Quiroga se acabaría yendo a misiones como ya sabemos como lo miramos cuando hablamos del hijo de Quiroga en el modernismo y ellos pues van a quedar como amigos nada más básicamente es una relación que va a quedar permanente algunas cartas acá comunicación y eventualmente pues Torney lamentablemente va a los 46 años a ser a recaer en un cáncer que ya había tenido en 1936 una mastectomía retoma el cáncer vuelve a surgir y básicamente ella decide que ya no más que no quiere seguir con estas intervenciones además que realmente las posibilidades de sobrevivencia eran muy escasas en aquella época así que decide dirigirse hacia Mar de Plata se aloja en un hotel permanece con una amiga escribe este poema voy a dormir y de aquí sale una canción de Mercedes Sosa bueno no de Mercedes Sosa bueno Mercedes Sosa la canta déjame que duerma donde dicen pasa le funciona y el mar y pues nada Storny va a decidir lanzarse al mar su cuerpo será recuperado después y este fue el trágico final de una poeta de alguna manera pues vinculado también con el suicidio de Quiroga que también éramos en su momento que después de que también había sido domesticado con un cáncer doloroso e incurable decide pedir permiso en el hospital y pues consigue cianuro y se mata y hay un poco esta imagen ¿verdad? de cómo ambos pues esa amistad que tuvieron pues uno se suicida un año y el año siguiente el otro bien pues acá con esto un poco con esta nota un poco trágica cerramos este análisis les recordamos como siempre seguirnos ¿verdad? darle suscribir a este canal darle like a este video también pueden encontrar en la página de Teachers Pay Teachers la tienda de cultura literaria para adquirir esta presentación todas las de la unidad 6 o de la 4 o la 5 así como paquetes de cada una de las unidades incluidas actividades formativas y evaluativas seguiremos subiendo más recursos seguiremos subiendo los videos de esta unidad y de las próximas unidades la 8 y la 9 nuevamente por su atención muchas gracias